Hola a todos, aquí Abel, desde el segundo capítulo de Metro 2023. Ahora mismo estamos descansando un poco en un bar, un bar ruso, tomando vodka con nuestro amigo Sam. No sé cuál es su nombre, así que lo llamo Sam. Y nada, vamos a ver qué nos depara el destino. Y cuantos más likes, más poder tendré. Terror de los monstruos y demás aluminaciones. Por Artyom. Por ti. Me halaga. Ay, estamos a vodka, chavales. Demonios, de no ser por ti Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti, Artyom. De verdad, me loco. Por ti, Artyom. ¿Por qué sus guantes son buenos y los míos son de vagabundo? Eso no es justo. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Ostras. Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Siempre es un placer ver aquí. Por ti. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Pues, tío, te compras un mono. Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. El túnel no le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Buah, tío, ya cuentan leyendas de mí y acabo de empezar. Como un mono. Ay, sopa. No está mal. No está mal. Hola, tío. Pues... Ojalá habrán pronto la estación. ¡Oh! Dinero. Eh, dame mis cosas. Mis cosas. Mis dineros. A ti también. No fumes. No es bueno por tu salud. Bueno, que mal da. Si no te mata el tabaco, te mata a un mutante. Así que da igual. ¡Ay, qué es esto de munición! ¿Hay cerdos por aquí o son ranas? Bueno, vámonos. Hola, madafakas. Hola, niño. Hola, niño. ¿Tú eres Artyom? Eh, hay un tipo en el callejón esperándote. Es grande y da un poco de miedo. Y huele un poco raro. ¡Bah! Te guío hasta allí por una barra. Mmm, vale. Gracias. Vamos. Dios. Déjame pasar, ¿no? ¿No? El jefe está ocupado. ¿Quién es el jefe? ¿Qué? Vamos. ¡Cáete, niño! ¡Cáete, niño! Ah, no. Este es otro. Hola. ¿Qué haces? Este está clonado. Este está... O están dos sitios a la vez o está clonado. Vale, va. A ver, vamos a seguir al niño. ¿Dónde estás, niño de mierda? Lo único que no se... No indica... Por ejemplo, la luz que me queda. A ver. Tendré que hacerlo... O sí que te lo he indicado. Vale, estoy a tope, ¿no? Estoy a tope. Niña, niña de mierda. Espérate. A ver. Hola. Te sigo. Niña que, niña que, niña que. Vale. Parece bastante realista sus movimientos. Y la ropa está bastante bien. En un análisis decían que las texturas están... Eh... Anticuadas de este motográfico. No sé, a mí me gusta ver. No son las más punteras, pero... Está muy bien. Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. ¡Hallor! Tú eres Sartión, ¿verdad? Siéntate. Eh... Sí, eres... Ah, eres el de la barra. Guay. Me siento. Todos me llaman, Borbón. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túreles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi ACA cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. Sachi. ¿Estás listo? Pilla. Pilla a Vladimir. Quedarse en esta sentina es absurdo. Eh, pero pilla la munición, pedazo de un idiota. Vale. Ya tengo 51 balas. Quizá me pueda comprar una hamburguesa. Va, quiero tirotear humanos. Tu más cara mola. ¿Qué pasa? ¿Que aquí dejan balas por todos lados? Te, 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 te. Bueno, da igual, es un borracho de mierda. O era el tío ese que iba conmigo. No lo sé. El sonido ambiente, la verdad que está muy bien hecho. El costeo del... Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. O sea, que se llama como el whisky, el whisky Bourbon. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. ¿Quién te ha dicho que te voy a cuidar? ¿Qué es eso? He descubierto viendo el vídeo, el primer vídeo que hice, que se puede disparar con los dos cañones. Uno con el gatillo izquierdo, de atrás, el L2, un cañón y con el R2 el otro cañón. Me di cuenta tarde. Malditos monstruos casi me matan. Gracias, tío. Me siento por tu muerte y eso. Pero me quedo con tu munición, ¿sabes? Me siento. Me ha disparado. Si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! ¿Qué te has fumado, tío? ¿Por aquí? ¿No? ¿Estás seguro que es por ahí? Tío, por ahí no es. 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 Vete mierdas La mierda de compañero que tengo Yo a cuchillo Ando un poco raro, pero bueno, no sé ¿Esto es mejor o peor? Oh vaya mierda, dame mis cosas Dame mi escopeta ¿Tú que eres un mutante? Por si acaso Si te quedas por ahí, te revientas, ¿no? Vamos a probarlo Sí, es una muerte bastante realista Sí, carga el último punto de control No, no se hace bien las cosas No se hace bien las cosas Vale Sí Jaja de puta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale tío Vale tío, te voy a respetar más desde ahora Bueno, vamos con el pringaste del burbón A mí no me jodáis tío Mierda ya Joder Miedo Que aún puede ser peor Tírali Y bueno, no gasté mucha munición Pues lo llenamos de balas A ver qué problema Un sistema de alarma Anticuado pero eficaz Si quieres llegar sin dar la nota Procura no golpear las latas Vale Si de todas formas Voy a salir por los aires A ver, cuida porque hay una trampa Vale Eh, mira, la máscara de Jason O de Jaja O de Jaja Le pongo el cuchillo A ver si podemos hacer el ataque Si quiero hacer Pincho Cuidado Cuidado Hay que coger todo Lo que se pueda coger Bienvenido sea Mira Mira, aquí hay una trampa Vale 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 No puedo cortar la mierda La trampa Pero si no Se dispara esto Y os revienta la cabeza ¿Ves? No me quería matar porque A ver si me van a obligar a hacerlo todo Pero esa trampa me la comí Tenemos visita Escóndete en ese rincón Y observa como trabaja el tío Burbon Y observa que ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, te dan la cabeza, muérete ya, coño Vale, aún no es pronto Vale, tú eres de mucha utilidad, eh Mierda Encima, entre que no apunto bien y que este no ayudo ¿A cuánto se me ataca una bomba? ¿Cómo es que ahora hay menos que antes? No sé Buah, me quedo, un caballero, un caballero, un caballero El puente La cruenta pelea con los bandidos había terminado Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos Pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? El puente es un lugar horrible, así que este es el plan Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas de morir Vale Eh, no te flipes que tampoco es para tanto Eh, ¿por dónde bajamos? Si caiga el agua mora A ver Si me ha ahogado Vale, nadar no puedo O estará contaminado El puente es un lugar horrible, así que este es el plan Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Vale, va Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas de morir No, si yo tampoco voy a morir ¿Y ahora qué? A ver, la ambientación del juego estaba muy bien Lo que veo La iluminación, los gases Se han especializado en eso Ya que hay mucha oscuridad En la luz es importante Guachal Ah, que me ahogo Con esto miráis lo que os queda de gas, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Venga, va, tío ¿Qué mierda puntería es esta, chaval? ¿Esta? 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 Hostia puta, chaval Joder Muere ¿Estás? ¿Ya están todos? Buah, tío Con esta escopeta apuntar es un poco difícil, ¿eh? Porque se va para arriba Probaremos con esto Pero no me queda mucha munición ¿Más? ¿Dónde está? Putos monstruos Me estoy quedando sin bala, chaval Iré con esto Cinco minutos y corto Espera No se puede entrar Ahí está Arción, silencio Reserva con militares de gasa Están buscando a los partidos Buenas noches Buenas noches No No Ah, ¿qué coño? Tienes un problema con caerte, ¿eh? Te quedas demasiado. Nada, siempre le atacan a él y aquí siempre. ¿El vagón de Hansa? Qué vagón que dices. ¿Eso? Ah, esos. Vale, se ha marchado. Podemos irnos. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que los indicadores no los ponen bien. Mola. Mola mucho, chaval. Apuntad bien porque la munición escasea mucho. Hostia. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Le falta esto un ataque cuerpo a cuerpo. No jodas desde aquí. ¿Qué están buscando a los bandidos? Pues corto, corto aquí. Corto. Corto. Vale. Vale. Y nada, termino aquí este capítulo 2. Seguiré en el capítulo 3 por aquí. Para no alargarlo. y bueno, darle a like a favoritos y suscribiros y seguiré con las aventuras de Archeon hasta luego